Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Ok. No hay futuro, quémalo todo. Quémalo todo hasta las cenizas. 20 años después de un apocalipsis. Sociedad posapocalíptica zombie. Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselos. ¿Y tú, John? ¿No te convocaron para esta basura? No. Sí. Seguro. Atención. Los ciudadanos deben llevar su área actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¿Cuánto tiempo más? Sí, ahorita. Cuando lleguen las raciones a Pire, ¿de acuerdo? Hoy que será otra semana de medias raciones. ¿Estás hablando en serio? Llevan tres semanas seguidas. Bien. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es una maldita basura. Apuesto que los uniformados de allí no reciben medias raciones. Baja la voz. ¿Cuál es tu problema? Lo que digas ya no me interesa. ¿Qué me lleven? Solo guarda silencio. Medias raciones. La próxima vez te dispararé en la cabeza. ¿Me oyes? A ver si es cierto. ¡Uy, sí! Yo pensé que iba a ser un PNJ así. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. ¡Atención! Los ciudadanos deben llevar su ángel actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¡Vamos! ¡Tírate al suelo! ¡Qué buen efecto de agua! ¡Tírate al suelo! ¡Manos en la maldita cabeza! ¡Háganlo! ¡Escarnealo! Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. Uno no va a estar limpio y lo van a ejecutar. ¡No! ¡No tengo infección! ¡Sosténganla! ¡Háganlo! ¡Se equivocan! ¡Se equivocan! ¡Los formamos! ¡Mira al frente! ¿Qué carajos? ¿Inyectaron algo? ¡La derribamos! ¡Ay, diablo! ¡Ah! ¡Los ando! ¡Cállate! Parece que tienes suerte. Esto es lo que pasa cuando te escondes en un edificio. ¡Llamen a limpieza! Terminamos aquí. Necesitamos dos bolsas y dos más para alcanzar. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Punto de control 5. Sur. Sur. ¿Por qué se ponen así las texturas? ¿Qué carajos? Ok. Está medio raro, pero... Dejen de ver su sitio. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien. Pueden avanzar. Gracias. ¡Oh, mierda! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡Luciérnagas! ¡Dispárenme, maldicibos! ¡Están no lleno! ¡No me vamos! 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 Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente. Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente. ¡Atención! El punto de Control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente. ¡Mierda! Suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? Lindo. ¡Ey, Tess! ¿Ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del Este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. E imantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Hey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. ¿Qué pasa? Joel, ayúdame con esto. No hay nada A parecer no Son los cimientos del edificio Parece que sí será Sí, son los cimientos Y aquí lo hicieron ellos Acabaron entre todo esto Entre concreto de la ciudad Tierra Las mochilas aún están aquí No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente Bien, Texas Súbeme ¿Por qué me dice Texas? ¿Es de dónde vengo? ¿Ese es mi apodo? L1, apunto Entre más me mueva más impreciso Me quedo quieto Y ok Linterna Genial, tengo una linterna ¿Por qué no me explicaban esto primero? Y luego 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 Y luego